Atención, el país está creciendo y no se está generando empleo, así lo dijo el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, tras rendir informe de gestión en el Senado. La tasa de desempleo en Colombia está en dos dígitos, 10,2%, una de las más altas registradas en los últimos nueve años, y según el gerente del Banco de la República, a pesar que la economía está creciendo, el sector productivo no está generando nuevos empleos. La tasa de desempleo continúa con su tendencia creciente en todos los dominios, explicada por una demanda laboral que sigue deteriorándose, o sea, el punto fundamental es que el sector productivo de la economía no está creando nuevos empleos, incluso están cayendo. Para los legisladores no se entiende cómo las empresas están aumentando sus capitales, pero no están abriendo el espacio para nuevos trabajadores. Se están quedando con los estímulos tributarios, los incentivos de esta materia, los empresarios, pero no generan empleo, eso es grave, gravísimo. El mal de males de una sociedad es la falta de empleo. Senadores aseguran que es necesario verificar quién se está quedando con las ganancias del crecimiento económico del país. ¿Qué sacamos con crecer al 3.4% si las riquezas se quedan en manos de unos pocos? Y lo vemos reflejado en ese escandaloso aumento de las utilidades de los bancos del 37% en un solo año. Los legisladores le pidieron al Banco de la República profundizar en estudios sobre reducción de pobreza y desigualdad. Esto no es Suiza. Nosotros requerimos que una entidad como la que ustedes lideran, en la cual confiamos que tiene el mayor nivel técnico, debería preocuparse de manera profunda por esta situación. Según cifras entregadas por el emisor, la economía ha crecido porque el consumo de los colombianos ha aumentado en un 5% y la inversión en un 8%. ¡Gracias!